En el mes del Mundial, tu banco se pone a 10. Pedí tu tarjeta de crédito y participá de sorteos de hasta un millón de pesos por cada partido que gane la selección. Escaneá el QR en la FanFest o en nuestra web, redes sociales y sucursales y ganá. Además, si pedís un préstamo personal, del 20 de noviembre al 20 de diciembre tenés una tasa especial de 69%. Sí, escuchaste bien. El pase de gol que esperabas. ¿Te lo vas a perder? Bases y condiciones en www.promosdelbanco.com Banco. El banco de corrientes.